Yeah, yeah Eh, oh, eh, oh, oh Bebé, conmigo tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Rompe el hielo, entra el embellaqueo Mami, conmigo tú vas a la pace Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en la caja te creces Dices que no jangueja, que eso es a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez Pues tú eres una nota, quiero elevarme No me cedes, quiero montarme Te suelto el pelo como Yandel Tú eres una sanduja, un gaulli como Carly Yo se lo hago rico y a su amiga va a contarle Tengo malas intenciones que Dios nos guarde Yo es un perreo, no estoy pa' que sude la que arde Te echo venir tantas veces con que tú a frontearme Te echo, te echo, oh Pero ve conmigo, tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Rompe el hielo, entra en embellaqueo Ese culo, ese culo se ve cabrón En faldita o en el esquina y siempre tírame Cuando estés bella, aquí está Niddy Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el Kini Dos y treinta, ya yo estoy afuera con el Philly Se ve cabrón En faldita o en el esquina y siempre tírame Cuando estés bella, aquí está Niddy Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el Vini Con la 30 y el Philly Mami, conmigo tú vas a la perce Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en el cajete crece Dice que nos engueja que eso es a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez